Siete canciones de la autoría de Juan Gabriel interpretadas por otros cantantes. Probablemente el artista mexicano más importante de la historia, reconocido no sólo por sus grandes interpretaciones, sino también por sus magníficas composiciones, Alberto Aguilera Valadez dejó un legado enorme y sus canciones vivirán por siempre en la memoria y corazones de los mexicanos. Juan Gabriel vivió una infancia complicada, ya que fue abandonado en un orfanato, cuando éste tenía tres años de edad. Las difíciles experiencias que vivió lo llevaron a ver el mundo de otra manera y con ojos diferentes, así que plasmó sus sentimientos en sus canciones. Yo no nací para amar con una letra tan dura o querida que canta su propia historia de abandono y sufrimiento. A sus 16 años se escapa del orfanato en busca de un sueño, actuar y sus inicios musicales tuvieron lugar en Ciudad Juárez, cantando en bares en un intento por dar a conocer sus primeras composiciones. El divo de Juárez no sólo cantaba mariachi, también interpretaba boleros, rancheras, norteñas y baladas, por lo que siempre fue reconocido como un artista multifacético y su contribución a la música popular en América Latina y el mundo es invaluable. No se sabe el número a ciencia cierta, pero se calcula que el cantante mexicano escribió más de 1800 canciones traducidas a más de 10 idiomas. Fueron muchas de estas creaciones que no sólo lo llevaron a lo más alto, sino que también sus canciones llevaron al éxito a muchos otros artistas. A continuación, algunas piezas escritas por Juan Gabriel que fueron musicales de otros artistas. Luna, uno de los temas más populares de Ana Gabriel que dio nombre a uno de sus álbumes más emblemáticos y con la que sigue siendo identificada. Mentira, interpretada por un joven Luis Miguel cuando aún tenía 12 años, convirtiéndolo en uno de sus muchos éxitos musicales. Así fue. Fue en voz de la cantante española Isabel Pantoja que dicho tema alcanzó fama internacional, escrita por Juan Gabriel especialmente para ella, pues ambos eran muy buenos amigos por allá de la década de los ochentas. Te lo pido por favor. Todos reconocemos este icónico tema en voz de la banda de rock Jaguares, pero pocos saben que fue el mismo Juan Gabriel quien compuso el tema para su mamá. Sin duda alguna se convirtió en un himno para las nuevas generaciones. Mañana, mañana. El mismo Divo de Juárez aseguró que la versión interpretada por Cristian Castro era una de sus favoritas. Esta canción ayudó de manera importante en el despegue de la carrera musical del hijo de Verónica Castro. De mí enamórate. Es quizá la canción con la que más reconocemos a Daniela Romo y es que este tema sin duda la llevó al éxito. Esta canción fue compuesta por Juan Gabriel en el año de 1986. Lo pasado pasado. Uno de los temas más característicos del príncipe de la canción José José, con el que alcanzó el éxito y sorprendió al público con la calidad y potencia de su voz y que lo catapultó como uno de los mejores intérpretes mexicanos. ¡Gracias!